gracias buenas noches a continuación actualizamos las noticias más importantes del norte de la república dominicana para este resumen de an7 estelar una patrulla de la policía nacional apresó a dos jóvenes en momentos de atracar una banca de lotería ubicada en la carretera villatrina palmejrada los bueyes distrito municipal de jose contreras carlos antonio fabián y braulio colón fueron conducidos en calidad de detenidos al destacamento policial de moca para luego ser sometidos a la acción de la justicia a ellos se le ocuparon una indeterminada cantidad de dinero en papeletas de distintas denominaciones el director ejecutivo del instituto nacional de agua potable y alcantarillado y napa wellington arnau encabezó un recorrido por los municipios de monción partido y da jabón en labores de supervisión de las obras que ejecuta esa institución para el mejoramiento del suministro de agua potable hoy vinimos salimos a las cinco de la mañana de tanto domingo para dar una buena noticia a nuestra gente del municipio de monción que por tantos años han esperado una solución al servicio de agua potable que resulta contraproducente que tienen la presa de monción y no han contado nunca con un servicio eficiente con una inversión de mil ciento noventa y ocho millones de pesos ya está en el portal de compras en la ampliación del acueducto de monción y 13 comunidades aledañas a este importante municipio incluyendo los quemados en una zona bastante crítica donde con dios delante ya la solución definitiva del servicio de agua potable es una realidad y que esos recursos cuando ya uno sube la licitación es porque se con se contempló ya en el presupuesto aseguró que el servicio de agua potable mejorará de manera sustancial luego de que se pongan en funcionamiento varios acueductos que se construyen en la zona la información la sirvió el corresponsal carlos bueno en medio de una caravana con gran alegría y entusiasmo el director de la junta distrital de la canela provincia santiago edy chávez presentó a la comunidad dos camiones compactadores de la recogida de basura que fueron donados por la presidencia de la república el director de la junta edy chávez agradeció al presidente luisa binader porque hizo realidad un sueño que anhelaba la comunidad y agradecer al presidente de la república nuestro presidente para el cual queremos y vamos a trabajar fuerte para que tenga cuatro años más la donación de dos camiones que nos donó el presidente para la recolección de la basura ya que aquí era este distrito cuando lo recibimos está navalizado no se recogió la basura solamente de un solo país que sacamos otros 15 camiones de basura y ahora gracias a dios lo tenemos controlado pero ahora con los dos camiones que adquirimos gracias a la presidencia vamos a dar un mejor servicio a la comunidad va a estar muy satisfeita mi parte es toda la información que tengo desde la zona del cibao ahora retorno la señal al ser informativo en santo domingo buenas noches